Un equipo que recuperó, bueno, a Puig, figura del encuentro Estaba fusilado, lo dijo al final del partido, duró un tiempo, pero con esa jerarquía que tiene le basta Ahí está, por ejemplo, una de las cuestiones que tiene la jerarquía Un despeje que él, por estar atento a la línea del offside, recoge bien Zacarías López, que salvo en el gol, tuvo muy buen partido, creo, evitó que se definiera antes Y Católica, que bueno, recuperó a Saavedra, Puch, Lescano ya... Yo había jugado por el partido anterior, pero es distinto cuando están ellos dentro de la cancha Aparte que, si bien no hizo un gran partido a Huet, el tener a Saavedra atrás, yo creo que inconscientemente a él lo sostiene un poco más Le da más libertad para ir para arriba Me recordó el gol del Coto Sierra Cauterucci, este Luis Marino, ¿se acuerda? 2004 Tiro libre de zurdo, para un derecho quizá, que se veía fácil para el arquero Creo que es un balón relativamente fácil Creo que se confía un poco a Zacarías, lo pilla mal parado A lo mejor vetar de la pelota, pero ya su posición es un poco errada a la hora de poder ejecutar Lo veo que hace un pasito a tratar de ir a cortar el centro Sí, por eso te digo, intuye antes de ver la trayectoria de Badoni, creo que eso le pasa un poquito a la cuenta Él sabe que le erró, pero le va a pasar muchas veces Ahora compararlo con Cauterucci, me quedo con... Sí, no, no, aparte que bueno, los arqueros están... Es un puesto súper jodido, porque hubo un error y bueno, es cuestionado y después estuvo buena Siempre va a ser la mala, a veces la que más se recuerda Pero Zacarías ha hecho, creo yo, un gran campeonato Pese a este error, un arquero con demasiadas condiciones Y para su juventud, asumir este desafío, estar en el equipo en primera A Haber ascendido con ellos también, creo que asumió gran responsabilidad Acá vemos cómo se lo pierde Valencia Tuvo dos así, Católica, le da un pique extraño Como que se acelera la pelota con el pique Y una muy buena salida de Ituro Está bien habilitado el jugador de la Serena Y que es Baeza y sale bien, sale muy bien Hoy yo creo que tácticamente Valencia hizo un muy buen partido Anuló a... Lo que pasa es que al jugar detrás de San Pedri Yo creo que su gran labor táctica era anular la salida de Serena Y ni Poblete ni Leiton tuvieron muchas chances de generar hacia adelante Que son los volantes ahí que recuperan y generalmente van a la banda Hoy no tuvieron posibilidades de rematar Por ahí un esbozo de Leiton en el primer tiempo Pero yo creo que ese trabajo que hizo Valencia Y la recupera justamente él Sí, fue muy importante La tiene aquí Puch con la izquierda a las manos del arquero Y esta es una pelota que pasa ahí por toda el área Dos jugadores de Católica casi la tocan Sobre todo era Huerta el último que llegaba Y viene esta acción de Chupete Y termina en lo de Cornejo Un despeje con su pierna menos hábil Corriendo hacia su arco Se conjugaron todos los factores para cometer un error Y bueno, es difícil, ¿no? Corriendo contra el arco Hay un pequeño desvío en Catuto De todas maneras, hasta ahí el Católica no pasaba su sobra en el partido De manera que estaba siendo superado por Serena Y no perdió el tranco Hasta que llegó por lo menos al 2-1 Tan identificado me sentí con hasta Uruguaga Sí, ahora fue más clara la de Valencia para mí Sí, esta es complicada Aparte que el defensa central no está en su hábitat ahí Y bueno, muy buen gol este Aquí hasta Uruguaga se rehace Pivotea en el primer palo Y Lescano, muy solo Dos cabezas en la área, el gol La máxima se cumple acá Y viene el 2-1 Católica hace mucho que no ganaba Bueno, también hace mucho que no empezaba ganando un partido Sí, había tenido que venir desde Quique, de hecho Siempre había venido de atrás Algunos lo habían empatado, otros no Valdez que ingresó, estaba con algún problema físico Otra muy buena de Chupete Que tuvo las dos de la Serena La jugaba abajo a Matías Dituro No iba al arco, pero entraba en el segundo palo Creo que llegaba a impactar su compañero Y este es el final Esta especie de Catuto Y el triunfo de Universidad Católica Que en ese momento lo dejaba a 6 puntos de la calera Y ahora, con el resultado puesto del equipo calerano Lo deja a 5 Como decimos, el próximo miércoles podría ser campeón juvenal Tú, bueno, tú estabas comentando el partido de recién Pero algo viste Lo que pasa es que la gente no sabe Pero cuando uno le toca comentar el partido siguiente Uno está entrenotando las formaciones y los últimos datos Y es difícil ponerle tanta atención Pero me imagino que estando ahí en el estudio Sabías que era un partido que además condicionaba mucho El que te tocaba comentar a ti Gusto verlo Un placer Estamos rápido Sí, está bien Volvió la jerarquía y volvieron los resultados El hecho de maniobrar con 7 jugadores menos En muchos partidos La UC perdió justamente aquello Pierde la finalización Pierde esa impronta que hay dentro de la cancha Pierde la voz de mando El empoderamiento que hace Que los jugadores hayan llegado muchas veces a selecciones Jueguen copas internacionales Y eso eran los titulares de la UC Te guste o no le guste Lo cierto es que los chicos están muchas veces para salvar algunas ocasiones Incluso jugadores grandes pero que son reservas Porque en los equipos hay titulares y reservas Y la Católica empieza a recuperar hombres que terminan definiendo el partido Nosotros no olvidamos pero a comienzos de este torneo cuando jugaban todos y no habían lesionado La Católica parecía que jugaba un primer tiempo normal Apuraba un poquito en los segundos tiempos y era imbatible Bueno yo creo que eso sucedió un poquito en este partido Donde Serena hizo lo propio El equipo de Ponce es fuerte en lo colectivo Pero me parece que hoy la UC volvió a retomar aire Volvió a tener esa jerarquía dentro de la cancha Ahora ¿Cuál es el mensaje Vici de un entrenador que viene de perder muchos partidos? Dos seguidos De perder muchos puntos también En varios empates que parece estar sin confianza Y dicen ¿Por qué sigue jugando tan al ataque? Y hoy día no solo juega al ataque sino que hasta juega más al ataque Porque hoy día es un 4-2-4 básicamente lo que hizo Católica Por supuesto que el escano y Puch retroceden Puch no tanto Hoy ha sido más que nunca Hoy retrocedió bastante por su lado lo que tiene que ver Puch A ver, uno no quiere ser injusto A veces es injusto con los comentarios con respecto a la diferencia Que hay entre un profesional y un chico que se está formando No hay una estadística de cuántos partidos necesita un chico Para tener experiencia y para ya tener la prestancia Para jugar en primera división Hay casos muy especiales Saavedra creo que siendo de los más jóvenes O el juvenil del equipo aparente ser mucho mayor Pero estos jugadores A ver, tienen posibilidad de tener el balón Saber dónde tenerlo, cómo tenerlo Darle la pausa a los compañeros, cómo llegar Y eso evidentemente lo da la experiencia Y hoy Católica Fue el equipo que, como dijo Juvenal Fue en la primera rueda Un equipo ya bien armado Tuvo solamente dos cambios De los Staburaga y Cornejo Creo yo Sí, de los no titulares Que comenzaron el año jugando para Católica Y hoy fue a jugar esa posibilidad El equipo de Holland Y se los trajo a los puntos Así que lo que usted dijo también Tiene dos posibilidades Empatar Ya es campeón Y creo que es bien merecido Y hoy el equipo anduvo realmente bien ¿Sabes quién, Claudio Manuel? Declaró bien después del partido Puch Me encantó las declaraciones Porque Dio en el clavo dijo Le preguntaron si había mucha diferencia Entre los que no estaban Y los que venían saliendo Y dijo lo que ocurre es que Muchos de los que vienen entrando No tuvieron esa Entre comillas Esa herencia táctica Que sí tuvimos los otros O sea El pelear los campeonatos El ser titular Esa presión que se siente En los otros campeonatos Los chicos cuando debutan Están debutando en este torneo Se ponen la camiseta de la Católica Obviamente Pero los que ganaron esos torneos Son los que Los que hacen que dentro de la cancha Se note un equipo diferente Pero además Siempre vamos Yo voy a poner siempre Al viejo chico de Saavedra Como ejemplo Cuando Sos joven Y tenés evidentemente Condiciones para jugar Y tenés un equipo armado Es mucho más fácil Que entrar en un equipo Que está medio desarmado Porque cuando Entró La posibilidad de jugar A los chicos El equipo estaba desarmado Entonces hay menos posibilidad De protegerse Usted sabe que en la cancha Pasa que de pronto Yo Estamos en cancha Y yo le digo a Juvenal Juvenal Déjame pararme un poquito Al lado tuyo Porque estoy perdido No sé para dónde ir Déjame descansar Respirar Y eso lo da la experiencia Entonces uno Cuando se siente Un poquito agobiado Futurísticamente O físicamente Busca refugio En los compañeros Los juveniles son diferentes Los juveniles quieren correr Y correr Y correr Y están con todas las ganas De llevar a cabo Un buen partido Y repito A veces No se puede determinar Cuántos partidos Necesita un jugador Para ya sentirse Importante en un equipo O titular en un equipo Sí Pero no hemos coincidido Que no es lo ideal Esto O sea Que si hay algo Que había hecho Bien católica Con sus jóvenes Era tener que llevarlo Y irle dando oportunidades Justas En ciertos momentos Lo que pasó Yo creo que Yo creo que lo llevó bien Yo creo que lo llevó bien Porque en el fondo Si uno Yo hago un análisis De todos los que han jugado En este tiempo Y creo que todos han respondido De cierta manera Salomón Montes Los primeros que se me vienen A la cabeza Tapia Pero no todos juntos No todos juntos Y por momentos Pero por lo mismo Pero si tú lo ves individualmente Yo creo que Uno puede tachar Y decir Sí Respondió Respondió De acuerdo Muy de acuerdo Ahora Si los colocas A todos en un partido Te pueden ganar Como le ganaron a Guachipato Pero después ganar Cuatro seguidos Como lo venía haciendo El equipo titular Es más complejo Perdón Turco Montes es un buen ejemplo Porque entra ¿Te acordás? Que entró en un partido Hizo dos goles A Guachipato Miró para el centro Para atrás Entonces ya está Montes ya está Pero eso es la prisa Del medio De ya está No de él Exacto No por supuesto Entonces Lo pones a otro partido Y no está ni cerca Claro De lo que fue en aquel momento Hay que ir llevando La prisa De la necesidad Que tenía el técnico También De hecho Yo creo que Está bueno Agregarle lo siguiente Una cosa es que Jueguen bien los jóvenes Y otra es Cómo te ve el rival Yo te aseguro Que Mañasco Ve a Montes Y ve a Puch Y su visión Es distinta Es distinta Dice Yo me voy a medir Voy a ver Porque Puch Me entra una vez Y lo va a hacer así